Dicen que desde el Pentágono, las operaciones psicológicas del Pentágono propusieron convertir a Swift en un activo durante una reunión. Esto en el 2019. Y si podemos checar dónde explotó la carrera de Taylor Swift, pues, macha perfectamente justo a lo que se dice o a esta teoría de conspiración. ¿Cómo comenzamos con fútbol americano y terminamos con política? Solamente con Taylor Swift la podríamos lograr. O sea, llevan la propaganda estadounidense alrededor del mundo sin darnos cuenta. Y yo termino preguntándome, ¿entonces el amor no existe? ¿La relación de Taylor Swift y de Travis Kelsey es una relación falsa?